Prendanme el foco colorado para saber que ya estoy grabando Mi Ciela, ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Dónde crees que cancelada la Kumun Jong, cancelada la Sang Tae, cancelada? It's ok to not be ok, ¿Por qué? Porque había mucha putería dentro del drama ¿Cómo crees que a las comadres coreanas no les gustó la putería? Y me van a cancelar, deja tú la cancelada, les van a meter una multa Van a tener que pagar un gran dinero Porque salió mucho core power, porque salió mucho cuadrito Agárrense porque se les va a ir la peluca para atrás Porque Kim Boom, uno de los F4, regresa a los dramas luego de casi 4 años comadres La mujer desaparecida Desaparecida de los dramas, no sabíamos nada Se había ido al servicio militar ¿Sabrá Dios dónde andaba? Andaba promocionando por allá en las chinas Y después dejó de trabajar un tiempo Pero ahora, se ha anunciado que regresa al mundo de los dramas Al lado de Lee Dong-wok En su próximo drama que está por estrenarse Animas señor chingus, ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano Con mi Shiro de Shiro no Yume Agárrense el día de hoy porque traemos harto chisme Este video es de chisme de dramas Que del bonito Kim Boom, que de la sanción que hay para It's Ok No To Be Ok También vamos a hablar acerca del retraso de Love Alarm Su segunda temporada dentro de la Netflix Así que si ustedes se quieren enterar de todo esto comadres Quédense en la videa No se despeguen de su pantallita Tómense su cafecito comadres No olviden seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Y si les sale algún anuncio en la videa No sean culeras, no lo quiten Veanlo completo para que así yo les pueda seguir grabando más videitos con la chisme coreano ¿Cómo se quedan con el regreso de Kim Boom a los dramas? Este hombre fue uno de los F4 En Boys Over Flower Era el que hacía de que el bonito jarrón de barro El bonito platito El bonito vasito Era de que el alfarero de los F4 Después de haber participado en Boys Over Flowers Tuvo bastantes protagónicos Bueno, participó en bastantes dramas Durante 2009, 10, 11, 12, 13 y 14 Unos dramas muy salteados Porque también mi comadre Kim Boom Es uno de estos actores que no se deja ver tan seguido Como de que lo tiene todo para triunfar En el mundo de los dramas Porque es uno de los rostros más reconocidos dentro del Hallyu A nivel internacional Tiene un talento excepcional El hombre es guapísimo como sus hermanas Es guapo En el año 2014 Se anuncia que iba a estar protagonizando un drama Pero de ahí luego se centran todas sus actividades dentro de China Donde estuvo durante bastante tiempo promocionando Y en 2018 Se anuncia que iba a cumplir con su servicio militar de dos años Y pues peor tantito comadres Ya más nunca supimos de él Hasta marzo de este año Cuando oficialmente termina su servicio militar A media pandemia No se había anunciado ninguna actividad por parte de Kim Boom Hasta hace un par de semanas atrás Cuando se confirmó Que estaría siendo parte del elenco Del nuevo drama que va a protagonizar mi comadre Lee Dong Wok Este drama se llama Tale of the Night Tailor Según por la hipnosis Es como un drama de fantasía Como un drama que tiene bastante influencia De las leyendas Y de los cuentos ancestrales De la cultura asiática Principalmente porque va a estar cargado De bastantes simbolismos Como por ejemplo Los gumijos O los zorros de nueve colas Que son seres místicos Dentro de la mitología asiática Pues resulta que Mi comadre Lee Dong Wok Va a ser el protagonista de este drama Y aparentemente va a ser Un gumijo O sea De que un tipo demonio De nueve colas Pues Kim Boom va a ser Parte del reparto De este nuevo drama Y va a interpretar Al hermano Del personaje De Lee Dong Wok O sea Kim Boom va a ser un gumijo Mitad humano Porque nació en el mundo de los humanos Ay es que hermanas Estoy hasta tensa Porque leí la hipnosis Del personaje de Kim Boom Y es de que Perfecto para el Porque va a ser un personaje Arrogante Va a ser un personaje Bastante refinado Bastante carismático Pero muy Saben como muy al estilo De mala onda Pero buena onda Como de que de estos personajes Culeros Pero que no son culeros En realidad Sino que tienen como de que Una coraza De apariencias Para que no lleguen a su núcleo Que es sensible Y hermanas Revelaron las primeras imágenes Donde se ve a Kim Boom Con su personaje Y quedé loca Se me fue el calzon Hasta donde no tienen idea Porque el hombre hermana Se ve De que Guapísimo Está sosteniendo Una copa De vino Y Ay no 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 Hermanas Yo ya necesito ver este drama Porque además va a estar Eden Walk Que es uno de mis actores favoritos Dentro de los dramas También se habló acerca De su regreso Porque Luego de casi cuatro años Este va a ser el primer drama En el que participe Y el habló acerca De como se ha sentido Cuando llegó Al set de grabaciones Que A pesar de que Conoce todo ese mundo Y de que está relacionado Con ese mundo De la actuación De las lámparas De las cámaras Pues era inevitable Sentirse incómodo Porque ya había pasado Mucho tiempo Que no asistía A los sets de grabaciones Entonces dijo ¡Uh! ¡Uh! Cuando llegué Si me sentí muy incómodo Me sentía como un poco Desconfiado Pero inmediatamente Que empezaron las grabaciones Y que empezamos a trabajar Nuevamente Recobré La vena Actoral Y me desarrollé Y además También el equipo De producción De este drama Que les digo Que ya se empezó A grabar Y que está ya De que a la vuelta De la esquina Porque se transmite A partir del día 7 de octubre El equipo de producción De este drama Dijo que Este hombre Es una barbaridad Aparte de guapo Talentoso Es carismático Se la pasan bombas Se la pasan riendo Entonces Hermanas Yo ya Me urge ver este drama Solamente por Kim Boop Y por Lidon Walk Porque normalmente No soy de ver Este tipo de dramas Porque luego a mi Me alteran los nervios Porque en estos dramas Que son de fantasía Que son como donde Hay demonios O que tienen que ver Con ese tipo de cosas Luego también Hay mucho suspenso Y luego también Estas historias A una nos ponen Bastante alteradas Y nos ponen Con la peluca de cabeza Hermanas La bendita Love Alarm Que a pesar de que Ya vi la primera temporada A pesar de que Ya les di mi opinión No me deja en paz Este drama Porque supuestamente La comadre Netflix Este drama Iba a tener su segunda temporada Como a mediados De 2020 O sea Se había especulado Mucho acerca De la fecha de estreno Que iba a ser Como por allá Del 21 de agosto Todos los fans De los dramas Y los fans De esta historia Estaban de que Ya preparados Con su palomita Con su refresco Para ver el estreno El día 21 de agosto Y tras que les hacen La gatada Les tumbaron el evento Porque no revelaron nada No se estrenó Nada en la Netflix Hermanas Como payasas Quedamos La cara de estúpida Todo nos vio La Netflix Y resulta que Ya se había hablado También mucho Acerca de que Se había pospuesto El estreno De este drama De hecho Por allá Del mes de Junio Julio Se habló acerca De que Este drama Se había pospuesto Hasta mediados Del año 2021 Que Netflix Tuvo que retrasar Muchas cosas De la producción De este drama Debido al tema De la maldita Porque la maldita Otra vez Tumbándole el evento A todo mundo Porque miren Es que la Netflix Se hace bien loca La Netflix No ha dicho Realmente Cuando se va a estrenar Este drama Los fans Supusieron que Este drama Se iba a estrenar En agosto Porque así había sucedido Con la primera temporada Entonces dijeron Pues también esta Pero resulta que la Netflix Yo buscando Información oficial La Netflix Nunca ha dicho nada Del estreno De la segunda temporada De Love Alarm Y es que lo único Que había dicho Netflix Es que Si va a haber Segunda temporada Que ya se acabó De grabar Y que por allá Del mes de Junio Se terminaron Las grabaciones Y Netflix Se reveló Un pequeño spoiler De una fotografía De todo el staff De la producción De este drama Aparentemente En las costas De la isla Jeju Y entonces A raíz de esto El fandom Del drama Dijo Ay pues ya menos Se va a estrenar Pero les digo Que quedamos Porque agosto Pasó Y no nos dieron Pero ni el teaser Recientemente Se ha hablado mucho Acerca De que La segunda temporada De Love Alarm Se pospuso Hasta mediados Del año 2021 ¿Por qué? Porque supuestamente Esto no es oficial Y comadres Tanto se puede revelar Mañana Como se puede revelar En una semana Como en 10 años Si tú quieres Dentro de muchos foros De fans Se está hablando De que posiblemente El retraso De la segunda temporada De este drama Se debe A que a pesar De que ya se terminó De grabar el drama A pesar de que ya Terminaron los rodajes De la segunda temporada El tema es ahora La postproducción Que el tema De La Maldita Intervino mucho Y pues la postproducción O sea Toda la edición Todo lo que va Después del rodaje Pues es lo que se ha trazado Por eso es que Todavía no está terminado Y por ahí Hay rumores También de que posiblemente Las grabaciones Se retrasaron Bastante Y que posiblemente Hubo partes Que no se pudieron Grabar de este drama Por eso es que La Netflix No ha dado una fecha O no ha hablado Acerca de la segunda temporada Mientras sean peras O sean manzanas Gran parte del fandom Ya sabe como va a terminar Esta historia Porque pues el webtoon Ya estaba terminado Por otro lado También hay otra parte Del fandom Que dice ¡Ay no! La Netflix Iba a complacer al fandom Y van a cambiar el final Pero hermanas ¿Quién sabe Que vaya a pasar por allá? Porque muchos Están a favor De que Netflix Respete el final Del drama Tal y como está En la historia Del webtoon Pero otra parte Del fandom Dice ¡Ay no! Tú cámbiala Escríbelo de nuevo Cambia el final Y hazlo como tú quieras ¡Uh! Pasando a otro tema Y es el tema Más fuerte De este De este video Hermanas La It's OK No To Be OK Sancionada La vieja El drama Sancionado ¿Por qué? Porque hay mucha desnudez Porque hay mucho Cuerpower Porque hay mucha putería Porque mi comadre Kim Suhyom Enseña mucho el pecho Enseña mucho el abdomen Pues resulta Que el comité De deliberación De normas De comunicación De Corea del Sur Dijo ¡No señora! Hay mucha putería En ese drama Así que Multa para ti Multa para ti Por promover la putería Por promover La promiscuidad Y por también Promover supuestamente Actos de acoso Comadre Yo me quedé fría Elada Me fui de chiches Y dije ¿Dónde? Yo nunca me di cuenta De eso Y ya leyendo Según lo que dijo Este comité De deliberación De normas De comunicación De Corea del Sur Dije Ah Pues si hay un poquito Hermanas Porque Ya viéndolo De manera objetiva Dije Cuando yo vi el drama O sea No me pareció Muy Muy escandalizante Pero si me causó Un poquito De Como que Dije Uy Porque la comadre Está como que Muy interesada En andar Toqueteando A Kim Sohyon ¿Qué está pasando? Pero pues ya saben Que somos latinas Entonces como De este lado del mundo En occidente Estamos muy acostumbrados A este tipo de Contenido Ya es muy normalizado E incluso Vemos contenido Muchísimo más fuerte Pues igual para nosotros De este lado del mundo Como de que Ajá Se nos hizo normal La chisma Es que Este comité de Corea Esto no es nuevo Comadres Hay que también Empezar por allá Porque resulta que Todas estas observaciones Y todas estas quejas Acerca de La exposición Del cuerpo De Kim Sohyon Acerca de Algunos diálogos Bastante sugerentes Con doble sentido Y algunas escenas Bastante fuertes Para el público coreano Ya lo habían denunciado Desde el inicio De este drama De hecho se empezó Hablar de todo este tipo De temas Desde el tercer capítulo Cuando el público coreano Dijo Esa señora Quiere tocar A Kim Sohyon Y por qué Lo quiere tocar Entonces el público Coreano se quejó Y había por ahí Fuertes rumores Que todo esto Terminó influyendo Mucho en el índice De audiencia Del drama Que esta comisión Ya tenía Conocimiento De toda esta situación E iban a Multar al drama Para que regular Todo el contenido Y para que regular Estas escenas Durante el desarrollo Del tercer capítulo Hasta el final Estuvo latente Este tema Pero esta comisión Jamás dio una resolución Hasta finales Del mes de agosto Cuando Este comité De deliberación De normas De comunicaciones De Corea del Sur Dijo ¿Saben qué? Si las vamos a sancionar Porque si hay contenido Altamente Para adultos Dentro del drama Y esta historia No está dentro De esa clasificación Y además Hay bastantes temas Muy sugerentes Y entonces Pues comadre Con la pena Ahí te va tu multa ¿Cómo va a afectar La historia? Pues hermanas De ninguna manera Porque la historia Ya se transmitió Los coreanos Ya la disfrutaron Ya la gozaron Ya la vieron Entonces A la historia Y a los actores Y al elenco Nada les va a pasar Porque la historia Ya terminó Posiblemente Donde veamos Algunos cambios Sería en Netflix Pero tal vez En Netflix Para Corea Para este lado del mundo Tal vez no haya cambios Porque Pues las regulaciones De este lado del mundo No afectan Al desarrollo De la historia Allá en Corea La plataforma de Netflix Seguramente Si va a tener que censurar Y tal vez Editar algunos De los episodios Donde existen Estas escenas Pero la multa Va directamente Para la televisora Comadres Este comité Le puso una sanción A TVN Ni siquiera es al drama O sea La sanción Es por ese drama Pero la sanción Va dirigida A TVN Que fue la cadena De televisión Que se encargó De transmitir Este drama Y ustedes dirán Ay pues que paguen El dinero Y ya se evitan Ahí de tanto pedo Ay no hermanas No es tan fácil Como ustedes creen Porque si Pagan su multa Que la tienen que pagar Pero pues ya se queda ahí Esa sanción Comadres Ya está una advertencia ahí Y cuando se celebre Ahí en Corea del Sur Una nueva audiencia Cuando este comité De deliberación De normas De comunicación Se reúna Para ver Que televisoras Continúan Al aire Ahí va a salir Este tema Y entonces Toda la gente Que esté ahí Que toma decisiones Importantes Desde la televisión De Corea Cuando estén reunidos Y digan Ay pues la TVN Tiene una sanción Por andar de loca De locochona De promiscua Sacando escenas Muy elevadas De tono Y por andar Promoviendo El acoso En la televisión Entonces pues Mami Te cancelamos Tu permiso Te cancelamos Tu concesión De transmisión Y sales del aire Esa es como La consecuencia Más fatal Que pudiera Tener esta sanción No digo Que eso vaya a pasar Comadres Porque pues Ajá Eso no lo sabemos Nosotras Pero eso es lo que Se ha informado A través de los medios De comunicación De Corea El impacto De esta sanción No es tanto En lo económico O no es En la edición Del drama O de la historia O de que vayan A quitar el drama Del catálogo De esta televisora No Eso es lo de menos Es como lo más ligero Lo preocupante Y lo peligroso Es que Esta sanción Puede tener Problemas En la concesión Que tiene TVN Para sacar O sea Para estar al aire Para transmitir Para tener su señal En televisión coreana Si llega a rescindirse Este permiso Pues lo que pasaría Es que TVN Seguramente saldría Del aire Que Dios no lo quiera Le mandamos el beso Y la bendición A la TVN Ustedes dirán ¿Cuáles son las chingadas Escenas por las que Hay tanto pedo? Pues ya ven Que en el capítulo 3 Mi comadre Kumun Jong Ahí le anda Queriendo Agarrar el bonito Pecho El Este ¿Cómo se llama esto? El pectoral No sé cómo se llama esto El pecho El cuadrito El tras El abdomen A Kim Su-hyun Y le hace como que ¿Saben? Y entonces Este tipo de escenas Pues son temas Sugerentes A tener El El acto Es que estas escenas Fueron acusadas De acoso comadres Ese es el pedo Otra de las escenas Que están siendo acusadas Justamente de De promover la sexualidad Y de ¿Cómo dicen mis comadres coreanas? De comercializar el sexo Comadres Hay un personaje que se quita la ropa Y que ajá Como de que hace referencia Que está desnudo Aunque en el drama Le ponen emoticones Aunque le ponen como de que Cuadritos negros Y cosas así Pero eso pues tampoco Les gustó a mis comadres coreanas De que hubiera un personaje Que se quite la ropa Y que el drama No haya hecho nada O no haya hecho Por censurar más esta parte Y únicamente Le pusieron como Stickers de elefante Que también tiene que ver Con el tema De los genitales masculinos Y pues bueno hermanas Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye